Según los datos estadísticos del Colegio Técnico Profesional de San Isidro, en Pérez Teledón, el 85% de los jóvenes egresados en las especialidades de contabilidad y secretariado encuentran trabajo de inmediato. Este es el mayor porcentaje de inserción laboral que contabiliza la institución educativa. Varía de especialidad a especialidad. No todas las especialidades tienen la misma inserción. Sí le puedo decir que la inserción más alta, en el caso de las especialidades nuestras, secretariado tiene una inserción muy alta, puede andar en el 80% de los estudiantes. Contabilidad tiene una inserción bastante alta, puede andar en un 80, 85, muy parecido. La inserción más baja que tenemos, o digamos que es así, que no la podemos tal vez definir como una buena inserción en la parte de turismo, alimentos y bebidas, que la inserción puede andar en un 50%. Esto, luego de realizar la práctica profesional en una empresa de la zona, requisito obligatorio para poderse graduar de sexto año, explicó la coordinadora con la empresa del CTP San Isidro, Digna Valverde. Es decir, si al final de la práctica los muchachos hicieron bien su trabajo y los gerentes de la compañía así lo deciden, los jóvenes de 18 años obtienen el puesto. En cada colegio técnico existe un puesto que se llama coordinación con la empresa. El docente o el funcionario en ese puesto es el encargado de ubicar a los estudiantes cuando ellos tienen que cumplir con el requisito práctica profesional. Es un requisito para poderse graduar. Cuando el muchacho llega sexto termina su plan de estudios y tiene que hacer dos cosas para poderse graduar. Básicamente la práctica profesional y un examen de especialidad o de peritazgo que llaman algunos, que es un examen de los tres años. Inclusive el estudiante también puede hacer un proyecto que debe estar enfocado a su especialidad. Hay estudiantes que dicen, no, yo voy a hacer un proyecto y no hago práctica. Depende de la especialidad, es más beneficioso. Los que no se ubican definitivamente en esas empresas se debe, por lo general, a que deciden seguir estudiando o se trasladan a San José, afirmó Valverde. En general, los colegios técnicos de Pérez Celedón tienen una inserción laboral superior al 50% en todas sus especialidades.